El amor, que no te hagas empeñar Seré un hombre, lo que no supo adorar Lo que te vienes para dar Serás, eres un sonido Eres un corazón Eres un corazón Serás, ya sabes de mí Lo que te sentí Como te perdí Como tú te haré No la quiero así Quiero que te amores Como el sueño de ti La que se me atendores No la escriba Con canciones de amores La que te ensení Todo lo que te sentí Todo lo que te sentí Oh Yeah Tristable Encerrado El amor Algunos Encerrado 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 con los nubes de las едas y no me siento ni y cuando mejoriré, todo lo que quiero hacer ¿Por qué te llamas? No me escuto, te he dicho ¿Por qué teoler? No mees que mi abro te sonido de amor ¿Por qué me siento? Pero te hablaré de ti y tú no me siento ni Están mirando hoy, como estoy contente Están cayendo hoy, como estoy Nunca soledad hoy, para que vices de mí Sé que a usted sabe que te vuelve de moda Que no te haga sentir mal Gracias por ver el video